No siempre se puede escapar. Hey, hola, ¿qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el Cagados Delect. Y todos sabemos que ya salió desde la semana pasada la actualización de mediación de capítulo. Eso significa que ya hicieron más débiles a los loops que estaban poderosos antes. Ya saben, algunos de los que les mostré anteriormente. Y que varios quedaron, pues... Ah, medio caca. Así que bueno, veamos si podemos usar los nuevos lugares y quitarle tiempo al asesino. Ya saben cuáles son las cuatro habilidades que usaré. Escalofríos, resiliencia, sprint y tiempo prestado. Así que los veo en la partida, vatos. Hey, y aparecimos justo enfrente del lugar que cambiaron. Bien, ojalá podamos usarlo. Hey, chola, ¿cuánto pegamento has olido hoy? ¿Vendrá para acá? ¿Será un Myers o un Ghostface? ¿Y la chola? Tú no has visto nada. También tiene escalofríos. Mejor me voy. Lo más seguro es que es un Ghostface. Y vámonos. ¿Me estabas siguiendo? Pinche mamacita. Qué buenos gustos tiene. ¿La Claudette se habrá dado cuenta de que venía Ghostface? No, no lo hagas. Esto no puede terminar bien. ¿Te diviertes, Ghostface? Tomar eso como un sí. Voy a seguir con mi generador. Oh, la chola sí está haciendo algo. No mames, Claudette. Si no es por el aura roja, ni te podría ver. Bueno, vente. Vamos a seguir con el generador. ¿Estás bien? Ay, no. ¡Lo odio a todos! No mames. Apenas la marcó y ya la tumbó. Ya llegué, mi amor. No me está persiguiendo Ghostface, pero... Ahorita te usamos. Solo aguanta. Ya llegó mamá Jane, chola. ¿Quieres que te cure? No. Ok, entonces sí. No te quiero asustar, pero ahí viene. ¿Vienes por mí, Ghostface? Ni me peló. Miren, alguien está reparando. Y apenas me doy cuenta que solo faltan dos generadores. No sé por qué algo me dice que ni siquiera me va a perseguir el güey. Y sí, ya acabamos. Pues quién sabe, a lo mejor todavía puedo darle vueltas en la casa. Otro intento. Mi única pinche ofrenda de la granja, Colwine, y tenía que salir a la casa de los Thompson. Aquí no cambiaron ninguna estructura. ¿Por qué siempre que aparecemos juntos el asesino viene? Ay, chingado. Hola, hijos de la verga. Ah, lo que faltaba. Tenía que venir de ese lado. Tú vente, doctor. ¿Vas a abanicar? Sí. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Por qué este juego tiene que estar tan pinche mal hecho? ¿No me va a seguir? ¿Viene o no? Ah, está persiguiendo a alguien más. Gritó alguien, ¿no? No, güey. ¿Viene para acá? ¿Por qué, güey? ¿Qué pedo? O sea, ahorita que me dio el golpe me perdió. Auxilio, le hicieron problemas. Ay, chingado. Tenía que chocar con esto. ¿Por qué se regresó? Estoy confundido. Muy buen trabajo hasta ahora. Gracias, pinche chola tóxica. ¿No quieres tocar estas nalgotas? ¡Ah, huevo, pendejo! ¡Ja, ja, ja! No vayas a culear. ¡Oh, y viene! Quizá no debería de probar mi suerte así. ¡En chinga, chola, en chinga! ¡Va a patearme el trasero! Y la pendeja que está curada se va por el palé. ¡Mine! No, güey, vámonos. Por si querían saber, esa ventana de ahí... ¡Wow! Es el agregado más relevante que hicieron a este mapa. Aunque la verdad, sin caída equilibrada, no creo que sea demasiado útil. ¡Ay, güey! La pinche prueba al revés y me la peló de todas formas. La verdad, no creo que sea muy buena idea, chola. ¿Qué te dije, morra? No te preocupes, Meg. Yo sí sé rescatar bien. Ah, ya me pegó sus pinches pedos mentales. Ni modo, hay que quitárnoslo. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, va a venir conmigo. Solo tengo que cuidarme de los golpes falsos. Vamos a llevarlo hasta la esquina, güey. Para que los demás puedan reparar. Ay, ¿es en serio que no me va a seguir? Pinche estrategia, vergas. Tu pinche sobrecárgame la pela. Ay, chingado, ahí viene. Se acabamos, chola, se acabamos. No culés. Que no te vayas, pendeja. Ay, no. Se acabamos, se acabamos, se acabamos. Vamos, 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 vamos. No es cierto, la chola se fue. Güey, me está siguiendo a mí, güey. ¿Por qué la chola no regresó a acabar el generador? No entiendo. Me sigue, me sigue, me sigue. Vamos a llevarlo a la esquina, güey. Y otra vez, no me quiso seguir. Pinche vato culo, la neta. Y no puedo creer que nadie haya ido a ser el del medio. A lo mejor lo está campeando. Oh, es mi oportunidad. Hasta hay alguien aquí, entonces sí le bajó bastante. Hombre, el chile se mamaron. Si la NEA se hubiera quedado dos putos segundos en ese momento, ya nos habríamos olvidado de este. Listo. Creo que ya me perdió. Ay, chinga, tu madre. Ay, ¿qué estoy pensando? Ahora sí me continúa siguiendo, ¿verdad? Cuando no tengo ningún pinche palén. ¿No vas a usar tus rayos? ¿Por qué, güey? Tengo que cambiarlo de lado. Qué raro que no esté usando los rayos. Una vuelta más, una vuelta más. Ay, ¿por qué hizo el lento? Espero que no te falte nada, Kate. Kate, estabas herida. ¿Qué estabas pensando? A ver, pendeja. Acaba de colgar a la Kate. ¿Tú crees en serio que no va a venir para acá? ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. Adiós, puñetas. Sigo sin entender cómo, la verdad. Es un nuevo nivel de pendejez que no conocía. ¿Otra vez la torre de carbón? Ojalá sí pueda usarla esta vez. ¡Hey, un bebé duit! Estamos salvados. ¡Uy, es otro Ghostface! Ojalá podamos acabar esto antes. ¡Ey, hijo de la chingada! Distráelo, bebé duit. Se acabó, se acabó, se acabó. Listo. Me va a dar aquí, ¿verdad? Sí, eso pensé. Bueno, pero lo tenemos aquí en la torre. Perfecto. Ahora solo sígueme, Ghostface. Va a pasar, chicos. Voy a poder lupear aquí. ¿Es en serio? ¿No vas a seguirme aquí? ¿Pero por qué, güey? Este ya está a punto. Lo hacemos de volada. Manoséame, Dwight. Ok. Se fue por el otro Dwight. Yo creo que sí puedo salvarte. No ha activado su poder, así que sí va a haber tiempo prestado. ¡Corre, Dwight! Sí viene para acá. Ojalá me persiga a mí. Tú déjate venir, Ghostface. Lo va a asaltar. Muy bien. Vamos a ver qué hace. Ok. Bueno, sigamos. La verdad no sé si me lo puede llevar de aquí hasta la torre. ¿Ghostface? ¿Es en serio que me dejó otra vez? Vamos a hacer este. Está casi en medio. Ay, pobrecito. Está asustado. Creo que Ghostface viene para acá. Oh, ahí está. Tú puedes, Dwight. Güey, les está haciendo el hoyo del ano más grande a todos. Quizá por eso no persigue la Jane. Apenas acabo y voy por ti. Qué triste. Ojalá no tumba el otro Dwight. Ya voy a rescatar los mecos. Uy, creo que nos vio. Ok, eso fue raro. Quizá el bato tiene algo contra los Dwights. Ya llegó la Jane. Dwight. Muy, 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 muy. Eso fue un poco incómodo. Va a intentarlo conmigo otra vez, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde estás, Ghostface? Vamos, Ghostface. Yo sé que tú puedes. Sígueme a la torre de carbón. Que conste que lo estoy intentando. Esto no se acaba hasta que se acaba. A ver, vamos a pensarlo bien. ¿Cómo me lo llevo para allá? A ver, vamos a esperarlo aquí. Hasta que venga no me voy para allá. Y ahí viene. La neta es que lo frío es la mamada. Especialmente contra él. Vamos, Ghostface. Vamos para la torre. ¡Ay, Ghostface, te regresaste! ¿Esto va a pasar, chicos? ¿Va a pasar? Cuatro veces. Cuatro. O fueron cinco. No sé. En todas me dejaste de seguir. La boca me sabe a sangre del asco que tengo. Y ahora sí vienes, ¿verdad, pinche puto? Pues ya no puedo hacer nada más, chicos. ¿Es en serio que no pudieron escapar? ¡Dwight! ¡Oh! ¡No mames! ¡Tú puedes, Dwight! ¡Corre! 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 ¡Ah! No, pues, ni modo. Más suerte para la próxima, vatos. No mames, qué chido. En serio, gente. Ustedes lo vieron. Lo intenté. Neta que lo intenté lo mejor que pude. No tenía muchas ofrendas, la verdad, y fueron la granja Coldwine y la finca Macmillan las que más sufrieron cambios en su variedad de mapas. Y justamente cuando uno quiere que salgan a esos lugares, nunca, nunca aparecen sin ofrenda. ¡Ja, ja! Dice que respeta las jugadas de bolas grandes. O sea, recompensó al Dwight con la escotilla por intentar ayudar al final. Eso es agradable. Así que supongo que lo de darle vueltas al asesino en los nuevos cambios será después. Bueno, gente. Espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse, compártelo con sus amigos y regálame un like si quieres ver más de los nuevos loops. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!